Uno de los destinos que repetimos año tras año, y por muchas razones, es esta isla balear repleta de encantos. A sus calas, naturaleza, rincones vírgenes, noches animadas y excursiones a Formentera, se unen sus aperturas gastro. Por eso hoy seleccionamos 5 restaurantes que tienes que visitar en Ibiza este verano. Los hemos seleccionado para todos los gustos, tradicionales, sitios de moda, con vistas, otros donde se come realmente bien. No te los pierdas. Cocina que no falla en un entorno idílico en la playa de Talamanca, en el interior de las fabulosas instalaciones de Nobu Ibiza Bay. Vivo de Dani García tiene la ubicación perfecta, frente al mar, a dos pasos, literales, de la arena, salpicado de palmeras y con los barcos fondeando a pocos metros. Al igual que el resto de los vivos, el de la Isla Blanca ofrece un concepto desenfadado, pero sólido en producto y ejecuciones. La carta reúne platos que la memoria gastronómica de Dani García ha ido acumulando gracias a sus viajes, y que ya ha conquistado otras ciudades como Madrid, Londres, Tarifa y Doha. En esta ocasión, algunas de las propuestas se adaptan a la huerta local, no te pierdas el puerro asado y la ensalada de tomates con una deliciosa salsa de aceitunas verdes, y también hay guiños a la lonja ibizenca, con la lubina a la sal, la gamba roja, la langosta o un magnífico rodaballo a la brasa. Otros platos que no te puedes perder son el ceviche de corvina y ají amarillo espectacular ese ají, o recetas emblemáticas de Dani García como la alubina frita entera macerada en adobo, una de mis favoritas, el famoso brillo de rabo de toro, o el tartar bipolar. De atún rojo de almadraba con la ventresca y el descargamento, que se puede completar con un extra de caviar. Otro de los puntos fuertes es su enclave privilegiado, a orillas del mar Mediterráneo, un lugar en el que apetece quedarse. El encanto de un clásico atemporal precisamente el ambiente de lujo relajado que aporta Nobu Hotel Ibiza Bay, lo convierte de nuevo, en un destino gastronómico a tener muy en cuenta este año en la isla. ¿Por qué? Además de vivo, cuenta con el restaurante Nobu. Desde siempre he sido muy fan del concepto Nobu y del universo que han creado. Sus hoteles y restaurantes son garantía de ambiente animado y cosmopolita, así como sinónimo de sofisticación en su justa medida. Respecto a la carta, además de la selección de nigiri, maki siamp, sashimi, elige los platos más emblemáticos, como sus tacos de salmón. La ensalada de espinacas a la que le puedes añadir un extra de langosta, os aseguro que está buenísima. El legendario Black Cod-Gion, largamente imitado a lo largo del planeta, el solomillo con anticucho, el yeyoutail con jalapeño o el wagyu que en esta casa suele ser excelente. Un templo para Fodlover su mismo nombre ya nos indica hacia dónde nos vamos a dirigir. Casa Jondal está ubicado en la cala con igual nomenclatura, uno de los enclaves imperdibles de la isla. De la mano de Rafa Zafra, su estimar capitalino se ha consolidado como un templo a visitar para los amantes del pescado y el marisco. Es un restaurante ideado para disfrutar de los mejores pescados de la lonja. Percebes, cangrejo real, bogavante, cigalas, carabineros, gamba roja, ostras, caviar, almejas. Todos ellos, con el buen tratamiento que da este chef a los frutos del mar. En los postres, hay que disfrutar de su cremoso de huevo y chantilly. Todo servido a pie de playa y rodeado de ambientazo. Es usual encontrarse con futbolistas y celebridades entre sus mesas. Un aviso, los precios son acordes a la calidad del producto que sirven, y a la temporada ibizenca de verano. Cuando el lujo es lo sencillo el Carmen es uno de los clásicos isleños que hay que conocer. Un chiringuito de los de toda la vida, a pocos pasos del mar, con las mejores vistas a Esvedra y Esvedranel. Comer o cenar en su terraza es toda una experiencia por esas panorámicas únicas, pero también hacen unos arroces muy buenos. Están especializados en paellas y pescados, así que lo mejor es pedirlos, y acompañar las viandas con un buen vino para disfrutar de un entorno mágico. Si todavía quieres un extra adicional, reserva a última hora de la tarde para contemplar una puesta de sol inolvidable. Formato pop-up después de su sonada inauguración en Madrid, Zuma llega a la isla, pero por un tiempo limitado durante este verano. Lo hace en la terraza del Ibiza Gran Hotel, con vistas al puerto deportivo y al casco histórico. Un restaurante para ver y ser visto, mientras pruebas alguno de sus platos más demandados, como el solomillo de ternera picante con sésamo, el bacalao negro marinado con miso, los langostinos tigre con yuzu, y la L. Uvina a la parrilla con chile y jengibre, todos ellos elaborados con ingredientes de calidad. No olvides probar las especialidades de su carta de cócteles que incluye clásicos contemporáneos, y no os perdáis su completa selección de saques. Gracias por ver el video.